No seré yo el que me envía donde pisas Y seré yo el que te ama en la ignorancia Si ni al rato no seré yo el que a ti te salida No seré yo, no seré yo No seré yo quien te regale los oídos Tu malidad desencadada de mentiras Quizá no esté cuando la vida te sonría No seré yo, no seré yo Pero cuando veas caer la última estrella Y sientas que se apaga la esperanza Cuando revelas que te sigues una lanza Ahí estaré yo, ahí estaré yo Dando mi sangre para darte a ti la vida Siendo la fuerza que te sacará del barro Hasta que rampa tus cadenas con mis manos Y seré yo, no seré yo el que te niegue la palabra Cuando la gente piense que ya no eres digno Cuando en el mundo solo puedas ver la espalda Ahí estaré yo, ahí estaré yo Dando mi sangre para darte a ti la vida Siendo la fuerza que te sacará del barro Hasta que rampa tus cadenas con mis manos Yo seré yo, ahí estaré yo, ahí estaré yo Dando mi sangre para darte a ti la vida Siendo la fuerza que te sacará del barro Hasta que rampa tus cadenas con mis manos Y seré yo, ahí estaré yo, ahí estaré yo ¡Arriba la llena! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!